El desafuero ha sido remitido a la Comisión de Legislación General. La Comisión de Legislación General hizo dictamen ayer, donde está de acuerdo con lo que solicita el juez, con razones propias, porque entendemos que la jueza se ha equivocado en los fundamentos, no en la percepción del hecho delictual que plantean los fiscales. La jueza tiene como causales lo que dice el Código Procesal, peligro de fuga, y que el diputado pueda interferir en la posible investigación de los hechos. Y bueno, pero va a exponer el presidente de la Comisión de Legislación General y yo supongo que el diputado, una vez que esté desaforado, la justicia podrá detenerlo, claro está. Yo entiendo que él me parece que va a esperar en la puerta del juzgado la salida del desafuero, si es que así lo aprueba la Cámara. Primero, que todos lamentamos una situación de esta índole, el diputado Dionél Ava los había hecho en el recinto, realmente una exposición muy completa de la situación, porque habló inclusive de la empresa, una empresa que ha estafado a muchísimos salteños y también tenía que ver un poco con esto. No más allá de que hay una grabación, a mi juicio nosotros tendríamos que haber tenido más tiempo esta Cámara, porque el viernes llega el pedido del desafuero, hoy es martes por la mañana, era la última sesión ordinaria, a mi juicio tendríamos que haber tenido más elementos, digamos, para un caso realmente tan importante como es desaforar a un diputado. Si bien supuestamente se le saca el fuero porque él dijo se va a someter a la justicia, mi posición personal es que estas cosas requieren de mucho mejor análisis, tendríamos que haber tenido algún tiempo, digamos, los diputados de haber podido ver exactamente qué es lo que la justicia tenía, digamos, de material de prueba para desaforar. Recordemos que a nivel nacional hay pedidos de desafuero, digamos, algunos legisladores nacionales y el Congreso de la Nación no hace eso de un día para otro. Bueno, seguramente, creo yo, se va a votar el desafuero. Nosotros hace 15 días, cuando el fiscal pidió el desafuero para poder detenerlo, después de haber sido visto por todo Salta, liderando un operativo comando con gente armada, cometiendo un asalto, habiendo cometido un secuestro, y la jueza vergonzosamente no le pidió el desafuero en aquel momento. Bueno, ahora la jueza tuvo que dar vuelta su opinión, le pide el desafuero para detenerlo, porque efectivamente están todos los previstos, las condiciones previstas para que vaya preso. Cualquiera del pueblo, vos, el camarógrafo, hubieran ido detenidos de inmediato con este tipo de circunstancias, entonces el privilegio es manifiestamente insostenible, por eso vamos a votar para que vaya detenido. ¿Qué opinión le merece el tema de desafuero, o los fueros, mejor dicho? No, nosotros creemos que los fueros deben servir solo para proteger la libertad de opinión y la actuación de un representante del pueblo, para que el que maneja el Estado, suponete mi caso, que yo soy parte del Partido Obrero, de un partido muy crítico, he sido elegido como un diputado opositor. Si el Estado pudiera meterme preso o armarme alguna causa falsa, para taparme la boca, y sacarse un opositor de encima, entonces ahí vale que estén los fueros para proteger la acción de alguien que ha sido electo como un opositor. Los fueros no son para proteger a un delincuente, de ninguna manera. ¿Y puede quedar detenido en el día de hoy? Bueno, si se vota, yo creo que va a ser la detención inmediata, sí. ¿Y usted cree que se va a presentar? Si va a venir a la legislatura, no lo sé. No lo sé, yo la verdad que estaba todavía preocupado, y estoy preocupado por si no se fuga, porque se le ha dado una enorme cantidad de tiempo. ¿Y a qué hora se vota? Ese es el primer punto del acta, así que supongo que hasta el mediodía de hoy va a estar votado.